Bueno, tengo que decirle que un potentado ruso, de los más ricos de ese país, Vladimir, se llama Vladimir también, ha dicho que lo que quiere Putin es devolvernos 100 años en el reloj de la historia. Y que si definitivamente sacan los países europeos de Rusia, eso es lo que va a ocurrir. 100 años atrás los van a devolver al año de 1917 cuando estalló la revolución rusa que llevó al poder a los bolcheviques que ahí se mantienen, desde 1917. Eso para los que creen que estos males pueden ser transitorios y llevaderos. Se convierten en permanentes y de qué manera. Pero ese potentado, amigo de Putin por supuesto, que hizo su fortuna a la sombra de Putin, le dice, si usted sigue sacando a los empresarios europeos y a los empresarios norteamericanos de Rusia, nos va a convertir otra vez a lo que éramos en 1917. ¿Cómo le parece? Pues, doctor Fernando, complejo panorama, complejo panorama para un momento en el que seguimos preguntándonos ¿cuándo va a parar esta barbarie en contra de Ucrania? ¿Cuándo alguien podrá sentar a Vladimir Putin y hacerlo detenerse en medio de las amenazas reales que existen sobre él de llevarlo a un juicio por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Ante la jurisdicción internacional. Bueno, ¿y cómo le pareció la revelación? Yo no la sabía, para mí fue una novedad que Europa sería perfectamente autosuficiente en gas si se dedicara a explotar sus propios recursos. Desde luego que eso toma tiempo porque el daño está hecho. ¿Pero qué pasó? Que se atravesaron los ambientalistas y los ambientalistas resolvieron que es dañino el gas que se extrae en Europa pero no es dañino el gas que se extrae en Rusia. Y entonces por eso pusieron a Rusia a producir gas y pusieron a Europa a depender del gas de Rusia y ahora estamos pagando el precio. Esa es una verdadera revelación, doctor Fernando, que me permito precisar para Colombia, ¿no? Si esta guerra es por el tema del gas y Europa es suficiente o autosuficiente en el asunto entonces los ambientalistas provocaron una guerra entre Rusia y Ucrania, claramente. Como los ambientalistas en Colombia, los que se oponen al fracking, los que se oponen a la minería legal, legal, todo el tiempo, son los causantes de la pobreza, del retraso y de la imposibilidad de desarrollo del país. Porque en ese embeleco de criminalizar todo porque todo lo criminalizan, pues evitan que las personas puedan tener un modo de vida mucho mejor gracias precisamente a la exploración y a la explotación. Solamente hay que ver lo que han hecho las grandes petroleras en lugares como el departamento de Arauca o como el departamento del Meta, en el Casanare, donde ha habido exploración y explotación y las comunidades se van directamente beneficiadas. No solamente con trabajos, sino con vías, escuelas, parques de recreación, pero eso lo entiende la gente de la región y el resto del país opina sin haber visto en terreno realmente cuáles son los beneficios que trae a cada uno de sus municipios y departamentos la exploración y la explotación. Además, doctor Fernando, la transferencia por regalías hace posible que la economía de estos departamentos funcione y que los ciudadanos tengan un mejor bienestar. Claro que sí, claro que sí. El petróleo es bendito para las regiones donde se produce. El petróleo es una gran fuente de ingresos, dólares, en un país que los necesita con desesperación. Más del 40% de los ingresos en dólares totales del país provienen del petróleo y eso es lo que quieren acabar. Entonces, uno no entiende qué es lo que piensa este señor Petro y qué es lo que la gente le tolera en Colombia y qué es lo que la gente acepta y lo acepta votando por ese sujeto. Esos votos por Petro son unos votos insensatos por una persona de muy malos antecedentes, por una persona educada, formada, armada y pervertida en Cuba por los asesores rusos, porque esa es la historia de toda la guerrilla colombiana. Es que ese es otro caso que se nos olvida. Los daños económicos y los daños políticos y los daños de todo orden que nos han producido vienen desde Cuba, vienen desde Rusia. ¿Dónde se armó el M-19? En Cuba. ¿Dónde se armaron las FARC? ¿Dónde se creó y se armó el ELN? En Cuba. Esa es la realidad y eso es lo que estamos viviendo. Y entonces esa animadversión contra el petróleo proviene de ahí. Cuba no tiene recursos petroleros importantes, pero está Venezuela que trata de mandarle petróleo para que sobreviva Cuba. Bueno.